¡Vamos a saludar a Genaro Rodríguez de los Dribones de Durango! ¡Durango, bienvenido, Genaro! ...oportunidades que nos da estar en su programa. Y un saludo para toda Univisión, toda la gente que nos ve a través de Univisión, a todo México, para Monterrey, a Chicago, la gente para Durango, al Canal 34, como decía usted también, y Radio Express, una difusora muy importante en Los Ángeles, KWU por allá, Hernán Quesada, un amigo también muy especial, Pepe Vega, de La Tenquio, no está por ahí, Humberto, para todos ellos. Pues qué bien, nos da mucho gusto que hayan venido, ya ves, nos llamó el señor Payares del Canal 34, dijo, Johnny, estos muchachos sí se avientan, le dije, bueno, pues vamos a traerlos a los muchachos. Son bienvenidos desde Los Ángeles, no, pero vienen de Durango ustedes, ¿verdad? Somos del estado de Durango, por ejemplo, aquí el compañero Lalo Rocha es de Santa María del Oro, yo soy de Santiago Papasquiaro, Durango, Leodoro, del beisista, de Prada de Zacatecas. Recibimos una carta el otro día de Papasquiaro, de por allá, sí. Oh, qué bueno. Sí, hace como dos o tres semanas, es que todos los que nos miran por allá, aquí están los muchachos. ¿Tú eres de ahí? Soy de Santiago Papasquiaro, Durango, un servidor Genaro Rodríguez. All right. Saludos para Juan Delgadillo también, en Los Ángeles, California. En fin, a toda la gente de Los Ángeles, ustedes trabajan mucho en esa área, ¿verdad? Trabajamos en el área de Los Ángeles, San Diego, Finis, también en Utah, hemos estado por allá en el estado de Utah, en Tijuana, en San Francisco, también hemos estado por ahí en esa área. Además, estaremos próximamente en National City. Hoy nomás. Ok, pues un saludo a toda la gente de todas partes, ¿verdad que nos miran? De parte de estos muchachos, los bribones. ¿Por qué les pusieron bribones? ¿Son bribones o no? Bueno, es, primero el EP que se grabó así, dijeron, bueno, Genaro Rodríguez y sus bribones, pero no, 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 somos muy bribones. Ok, yo me acuerdo cuando papá nos pegaba, nos pegaba y decía, venga para acá, huerco, bribón, y yo dije, bueno, pues a lo mejor estos muchachos así eran, pero no, no sé si son, no, pero sí. ¿A ustedes nunca les pegaron con un asentador? ¿Sabe lo que es un asentador? Sí, así nos decían, muchachos bribones, y pues nos decían, y yo creo que sí somos un poco bribones, ¿verdad? Eso, para comer fajitas, goma. Alright, bueno, pues esta selección, El Espinazo del Diablo, que ese es un corrido, ¿verdad? Un corrido que fue tema de una película de Cacería Implacable, donde tuvimos la participación ahí de estar en ella. Una oportunidad que nos dio el señor Guillermo Herrera, actor y director de esa película. Si me permite, quiero mandar un saludo también para Globo, Texas, por ahí al señor Marcelo Tafoya. Seguro que sí. También por ahí al señor Efraín Adame Ruiz. Hay una persona que, el señor también, Walter Ledesma. Gente de que nos ha dado la mano en la radio, como en este momento, Yanni Canales en televisión. Gracias a toda la gente. Un saludo a todos los medios de comunicación. Ahí va. Seguro que sí, aquí están los bribones de Genaro Rodríguez, El Espinazo del Diablo. Vámonos recio. You got it. Te halla de la sierra madre, allá donde ruque el diablo. Muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado. Salió Don Manuel Moreno a la sierra de Durango, iba siguiendo una veta que dicen que era de uranio. En una de las vertientes del Espinazo del Diablo, Moreno encontró la veta que da su sueño dorado. No sabía que ya su vida valía menos que un centavo, porque unos cuerpos logreros iban a querer robarlo. Un coronel descompuesto gritaba voto al infierno. No comprendes que el daño es propiedad del gobierno. Moreno le contestó con su carácter sereno, Sabes que para encontrarlo yo he atravesado el infierno. Así comenzó el martirio, porque hasta sus pies ardieron, Pero esta mina, señores, jamás será del gobierno. Con un morral de bombillos voló al coronel de vida, Pero para conseguirlo, tuvo que ofrendar su vida. Por él se llevó el secreto de la codicia a la mina. Ahí quedó mis amigos, Gerardo, Rodríguez y los bribones. Yuga, regresamos con los manchazos.